Buenos días, compañeras, compañeros diputados, buenas madrugadas, madruguetes, como dicen por allá. A quienes seguramente, pues en la mañana, seguirán esta transmisión también. Muy buenos días a todos. Pues como representante legislativo del Partido Acción Nacional, pues celebramos que este sea el espacio de deliberación donde se atienda esta minuta. En materia de Guardia Nacional, sobre todo por su importancia, es una importante reforma constitucional, no estábamos de acuerdo que se atendieran foros. No es el lugar. Este es el lugar, en esta tribuna, entre homólogos, entre pares, que es donde se deben discutir las cosas. Esta es la forma correcta de hacer las cosas. Hay que ser muy claros respecto al tema. El gobierno federal no ha cumplido su promesa de no militarizar al país. No lo hizo y no lo hará. Hoy, con esta reforma constitucional que se nos presenta, se reafirma que se está haciendo todo lo contrario. Cinco años no han bastado para poder implementar una correcta estrategia en materia de seguridad pública. La política de abrazos y no balazos, pues ha sido un fracaso. Y por eso hoy, se recurre a la militarización indebida de la Guardia Nacional. Como se recordará, en 2019, el Congreso de la Unión determinó crear una Guardia Nacional de carácter civil, disciplinada y profesional, no una guardia militarizada. Y hay que decirlo, fue una reforma que contó con el aval de todas las fuerzas políticas, porque lo que se consagró en nuestra Constitución fue una guardia civil. Si bien es cierto, en esta reforma se otorgó un plazo de cinco años al gobierno federal para que disponga de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Ello fue mientras la Guardia Nacional desarrollaba su estructura, capacidades e implantación a nivel federal. Fue una incisión de carácter temporal, no una intervención de las Fuerzas Armadas de manera definitiva. Fueron cinco años para trabajar en una estrategia que lograra el objetivo de convertir a la Guardia Nacional en una fuerza de seguridad profesional equipada y con un mando e integrantes civiles. Pero ello, pues no se ha hecho. No se ha respetado el mandato constitucional de formar una Guardia Civil, como se dijo. Han pasado ya tres años y de lo único que nos damos cuenta es que la estrategia ha sido fallida. Y se solicita seguir prorrogándola a través de una reforma constitucional para lograr alargar nueve años el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en todo nuestro país. Hoy vemos con preocupación que estamos viviendo la peor ola de violencia. Las y los ciudadanos en México y en Quintana Roo vivimos en un ambiente de inseguridad, de terror, en donde los hechos delictivos se incrementan día con día. Los datos no mienten. De acuerdo a cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional existe una incidencia delictiva de 1.615.287 delitos cometidos en el Foro Común, destacándose la mayor incidencia de 19.712 homicidios dolosos, de los cuales 13.643 fueron cometidos con armas de fuego, 695 fueron feminicidios, 380 fueron secuestros, 102.507 robos de vehículos automotor y motocicletas, entre los que destaca 27.540 fueron con uso de violencia. En Quintana Roo, pues desde luego las cifras tampoco van bien y no es cuestión de perspectiva. Nuestro Estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la escala de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes. Sí, es el deshonroso tercer lugar con datos verdaderamente preocupantes. En 2019 se reportaron 45.896 hechos delictivos, de los cuales 685 fueron homicidios dolosos y de estos 413 fueron cometidos con armas de fuego. Además, se reportaron 24 modalidades de secuestros, de entre ellos 11 tuvieron en calidad de rehén. En 2020 la incidencia ascendió a 40.751 hechos delictivos, destacando 581 homicidios dolosos y 15 feminicidios. En 2021 las cifras tuvieron un aumento considerable a 47.753 hechos delictivos, destacando el delito de secuestro y los homicidios dolosos con armas de fuego. Y en este 2022, al corte de septiembre, se han reportado 38.172 hechos delictivos. Entonces, pues nos preguntamos, ¿cómo va la estrategia en materia de seguridad? La respuesta es no. No va nada bien. Repito, pues los datos no nos mienten. El modelo de seguridad está rebasado y está fracasado. No han traído paz y nosotros mismos en esta séptima legislatura hemos propuesto aprobar pues el próximo año como el año de la paz, el cual seguramente pues no se va a dar. Es un modelo que no ha frenado los homicidios dolosos, los feminicidios, las extorsiones, los robos con violencia, hechos que laceran verdaderamente a la sociedad. Hay que dejarlo en claro, Acción Nacional no está en contra de las Fuerzas Armadas. Al contrario, para nosotros es loable su trabajo defendiendo nuestra soberanía nacional, la seguridad nacional y la seguridad interior, así como apoyando a la sociedad mexicana en cada desastre natural que impacta a nuestro país. Estamos en contra de esta política de militarización, de este mecanismo fallido e implementado, porque no está funcionando, porque no justifica su continuidad y únicamente está ocasionando un desgaste injusto a nuestras Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la honorabilidad y prestigio del Ejército Mexicano. Máxime, que no se está apostando por reforzar las labores que deben llevar a cabo los policías locales en la prevención y combate a la delincuencia del Foro Común. No se está velando por la mejora de los cuerpos e instituciones de seguridad pública estatales y municipales. No se le está dotando de los recursos suficientes para que sean ellos los primeros respondientes ante las situaciones de inseguridad local, sino por todo lo contrario, el presupuesto para 2023 se estará destinando a la militarización nuevamente de seguridad pública. Como representante de Acción Nacional, decimos no a la militarización de nuestro país. Decimos no a la prolongación de un mecanismo fallido, porque sí, sí hay de otra. Ahora, tenemos la oportunidad de hacer historia al defender un sistema democrático de nuestro país y no caer en las mismas prácticas tiránicas. Por ello, los invito a reflexionar su voto, porque de ello dependerá la seguridad de todas y todos los ciudadanos de nuestro país.